Esto es el adiós Esto es el final de nuestra historia A través del cristal veo el cielo que está llorando Y mis ojos igual que el cristal con mis lágrimas están mojando Yo no sé por qué esto terminó en el fracaso Me atormenta pensar que este adiós habrá de separarnos Porque sé que aunque intente olvidarte no podré lograrlo Y aunque no quiera yo no podré evitar pasar por los lugares Por las veredas, por los cines, por las calles Porque el recuerdo estará por todas partes Y aunque lo intente, ya nunca más podré borrarte de mi vida Son tantas cosas que tan fácil no se olvidan Porque este amor seguirá en mí mientras yo viva Yo no sé por qué esto terminó en el fracaso Me atormenta pensar que este adiós habrá de separarnos Porque sé que este adiós Porque sé que aunque intente olvidarte no podré lograrlo Y aunque no quiera yo no podré evitar pasar por los lugares Por las veredas, por los cines, por las calles Porque el recuerdo estará por todas partes Y aunque lo intente, ya nunca más podré borrarte de mi vida Son tantas cosas que tan fácil no se olvidan Porque este amor seguirá en mí mientras yo viva Sol tantas cosas que tan fácil no se olvidan Que el recuerdo estará por todas partes Porque este adiós habrá de separarnos Porque este adiós habrá de separarnos